Parafafa, parafafa, parafafa Le vengo a contar lo que me ha estado pasando Dicen por ahí que usted la anda cagando Ojos que no ven, corazón que no siente Eso deja de ser verdad cuando son más de veinte Sé que andaba buscando lo que no había perdido Y ahora perdiste todo por buscar lo prohibido Sé que andaba de toro envistiendo muy macho Parece que han cogido al toro por los cachos Parece que el gallazo te ha ido Parece que yo ya estoy perdido Parece que esto ya ha terminado Parece que el pasto es más verde en cualquier otro grado Parafafa, parafa, 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 fa Tal vez si le digo la verdad ella se ablande Yo más bien aquí siento pasos de animal grande Usted sabe que a veces me ganan los antojos Más rápido cae un mentiroso que un cojón Pero el que peca y reza de seguro que la pata Yo creo que ese tiro te saldrá por la culata Parece que el pasto es más verde en cualquier otro grado Parece que... Parece que... Yo ya estoy perdido Parece que... Si esto ya ha terminado Parece que... Tu pasto es más verde en cualquier otro grado Parece que... Si ella ya se te ha ido Parece que... Yo ya estoy jodido Parece que... Esto ya ha terminado Parece que el pasto es más verde que cualquier otro prado Farafa, 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 farafa